El día de hoy me da mucho gusto saludarte y continuando con esta nueva serie de videotips, quiero compartirte un videotip corto pero muy profundo que espero te ayude a reflexionar y sobre todo a poner acción para que cada vez puedas mejorar tus resultados. El día de hoy voy a hablar del temor al rechazo. Muchas veces lo que más le teme el vendedor es a que le digan no. Yo creo que la mayoría de las veces porque como seres humanos no nos gusta que nos digan no, entonces las personas como somos muy inteligentes de repente vamos organizando nuestra vida y nuestras circunstancias para no ponernos ante situaciones que nos digan no y entonces por eso muchas veces no queremos hablarle a ese cliente o hacer esa cita o simplemente atreverme con esa nueva persona que acabo de conocer porque tengo miedo a que me digan no. Esto es muy importante verlo con esta simplicidad y naturalidad con lo que lo estoy viendo porque si te dicen no, no es personal, no va a pasar nada. Ya bríncate esa barrera porque si sigues temiendo a ese rechazo a que te digan no, nunca vas a ser un buen vendedor porque el temor al rechazo es el mayor obstáculo que hay en las ventas. Y para eso te voy a compartir una estadística que encontré. 4 de cada 5 contactos de ventas acaban con un no. O sea solamente uno puede haber probabilidades de que te diga si te compro. Entonces con eso que te estoy diciendo que ya no evita el tenerle miedo al no, simplemente vete poniendo en situaciones cada vez más certeras para que le vayas perdiendo el miedo al no. Pero hay otra estadística que dice que con una economía próspera vendiendo el mejor producto o servicio, el 80% de los prospectos te dirán no. Entonces siempre va a haber y va a caber la posibilidad de que alguien te diga no. Entonces si te dicen no, ya vete acostumbrando, no lo tomes personal, quita todo ese sentimiento, estas emociones que de repente salen porque no son contra ti. Al momento que la persona o el prospecto te dice no, simplemente le está diciendo no a la compañía o al producto o servicio que tú representas. Si te dijo no, pues ya no pierdas más tiempo. Sigue buscando más personas y también identifica por qué esas personas también te están diciendo no. Porque muy probablemente si todo el tiempo te están diciendo no, 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 pues es muy probable que estés viendo prospectos que no sean el perfil que requiere tu producto o servicio. Esto del miedo al rechazo realmente es algo que se tiene que trabajar mucho a nivel personal. Muchos vendedores quieren mucha técnica, pero aún con mucha técnica, si tienen el miedo al rechazo no van a ser exitosos en las ventas. Entonces empieza a ser consciente de que siempre va a caber la posibilidad de que alguien te pueda decir no. El no es personal y sigue avanzando en las ventas. Te deseo mucho éxito y nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!